Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto, y los mejillas en Vega, Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba, para siempre